Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Gabriel. Le quería consultar si a pesar de que todavía tiene entrenamiento por delante para el partido del lunes, ¿no? Mañana seguramente entrenarán. Si ya tiene definido si Francisco Ortega después de la lesión vuelve a ser el lateral titular. Y por otro lado, si Rodrigo Salinas va a seguir siendo el titular por la lesión de Jonathan Ramis. Bueno, lo importante es que Pancho ya hace dos días que está entrenando. Empezó a entrenar esta semana. Así que eso es algo muy importante. Rodrigo sigue también en consideración. Así que me voy a tomar todavía estos días para seguir trabajando porque queda mucho todavía. Bien, y con respecto a Jesús Méndez, que en la semana estuvo con un cuadro febril, creo, si no tengo mala la información. Si ya está bien, si ya están haciendo los entrenamientos con el resto de sus compañeros. No, no, todavía está un poquito Jesús, tuvo una fiebre bastante fuerte y todavía sigue hoy. Ha hecho un poquito, pero no con el grupo, porque el malestar va a estar. Así que, bueno, el esfuerzo de venir también acá para estar, que eso es muy importante a veces, las recaídas. Pero bueno, yo creo que es cuestión de horas, no da más, o días. Gabriel, con respecto, me baso un poco en su experiencia en Argentino Junior, que tuvo un campeonato entero, ¿no? En el caso, como decía Mariana recién, de lateral por izquierda, si es Cufré o si es Ortega. ¿Qué se fija usted? ¿Le da la continuidad al que fue el titular y que salió por lesión? ¿O tiene que ver con el trabajo semanal? Trabajo semanal y veo lo que más es el rival, cómo está cada uno. Hay muchas cosas que veo para poner un futbolista. Lo que trato es darle la mayor confianza, porque la confianza que le puede dar el entrenador es cuando lo pone en campo, esa es la mayor confianza después. Lo que hay que hacer es entrenar, trabajar y ponérsela difícil al entrenador. Hay muchas cosas que llevo en consideración. Estuvo lloviendo, va a seguir lloviendo, va a haber un partido de rugby en el medio. La cancha seguramente no va a estar de la mejor forma. ¿Tiene pautado entrenar el domingo en el Malfitani para ver cómo está el campo de juego o directamente van a ir el lunes para el partido? Bueno, en ningún día de la semana puedo entrenar y pude entrenar, porque está con estas cosas, cosas que no comparto absolutamente nada, puedo llegar a entender, pero no las comparto, porque defiendo todo lo que es el fútbol profesional de esta institución. Y lo único que sé que van a hacer todo lo humanamente posible para que la cancha esté bien, ellos saben cómo juega su equipo y después la decisión que las tomen, las tomen los que la tengan que tomar. Yo no voy a absolutamente nada a cambiar por estas cosas que no tengo ni voz ni voto. Lo que sí digo que van a hacer todo lo posible para tener y que ellos saben muy bien a lo que es el primer equipo, así que pueden tomar las decisiones que quieran. Le pregunto por el rival, por Aldo Sibi. Para todos es la sorpresa del campeonato, el equipo cenicienta, como se dice habitualmente, tiene un tridente ofensivo muy interesante, como es Estracualursi, Pizano y Chávez, que es el goleador del equipo, pero indistintamente de eso, para estar en su ubicación, no solo se basa en el tridente, sino en el equipo. ¿Qué nos puede decir del rival? Si lo sorprende cómo juega, si lo sorprende en la posición que está, y con qué rival se va a enfrentar Vélez. Bueno, en primer lugar tiene un entrenador que para mí es un entrenador con una capacidad muy grande, porque también me tocó analizarlo. Cuando yo empecé en esto, justo estaba en Temperley, en ese año que ha jugado, ha hecho un fútbol magnífico. De la misma manera, después cuando lo han cesado, ha hecho esos cinco partidos para mí magníficos, pero cuando no ganás, lo primero que hacen es dudar del trabajo. Lo conozco porque también me gusta mucho aprender de la gente que hace bien su trabajo. Y este es un equipo trabajado. Entonces tiene una forma muy buena de jugar, presiona, es intenso, tiene jugadores desequilibrantes, y no es casualidad que hayan ganado muchos partidos, y es muy difícil ganar un partido, aunque crean que es fácil, pero es muy difícil y ellos lo han sacado adelante, así que bueno, va a ser un partido entretenido y bueno. Gabriel, buen día. ¿Cómo le va? Una apreciación suya siempre es decirnos que mira los partidos luego de que haya transcurrido, los vuelve a ver. Nosotros también nos tomamos de alguna manera ese trabajo que consiste en volver a ver más desapasionadamente el encuentro. Volvimos a ver el partido contra Talleres y nos pareció que el esfuerzo físico del segundo tiempo de Vélez parecería ir de contramano con el cansancio que podía originar ese calor agobiante. Vélez volvió a tener el dominio de la pelota, inclusive propició, en mi opinión, las mejores situaciones. ¿Qué evaluación hace usted de ese, para mí, muy buen segundo tiempo de Vélez en la contraprestación de observar un primer tiempo que nos pareció anodino, si quiere usted, de los dos, más allá de los detalles de las circunstancias del penal errado? Digo, ve como muy bueno el esfuerzo de Vélez en el segundo tiempo, lo propició usted desde sus indicaciones en el entretiempo. ¿Cómo lo evalúa? Yo creo que lo que ha dicho fue así y es así. Agregar a lo que usted ha dicho, yo creo que en el primer tiempo nos costó mucho estar más cerca del rival, del jugador del rival, y empezamos a jugar los dos equipos, a jugar más largo que corto, entonces eso ya con el calor había que correr más distancia. Y nos costó, nos costó un poquito entrar en ese ambiente tan caluroso, la cancha alta, seca. Y después de vuelta, el segundo tiempo, es como que ellos dicen, bueno, ahora sí vamos a jugar, y hacen el partido que hicieron. Para mí es un partido no del todo bueno, pero con todas las incomodidades que se presentaba, también estar abajo, errar un penal, todo lo significa, todas estas cosas ellos siguieron de la misma manera. Y lo que más me ha gustado y que resalto es como el esfuerzo que pone, porque uno ahí lo puede llegar a ver, pero cuando ve los partidos se da cuenta de que dónde está el balón, dónde estaba el rival y dónde están tus jugadores. Y así que de esos me pongo muy contento porque no dieron nunca el partido que se les iba y al contrario quisieron ir por más, y bueno, después no se dio. Así que eso es algo muy bueno del equipo. Gabriel, fundamentalmente, usted lo explicó el otro día en esa pequeña conferencia de prensa posterior al partido, no estuvimos presentes, pero sí lo pudimos escuchar. Y cuando se le preguntó por la exclusión del primer equipo de Matías Vargas, usted dijo sin ambajes que era una decisión táctica y como tal la había tomado. En la apreciación personal de quienes vimos el encuentro por la televisión, nos pareció, insisto, esto es personal, que Matías se había disminuido el ritmo, inclusive desde lo gestual nos pareció que lo había agobiado haber errado ese penal. ¿Usted lo tuvo en cuenta? ¿Usted comparte que pudo haber sucedido algo de eso? Sí, no sé si... A ver, yo creo que hay una parte de todo, pero yo no tomé la decisión de Matías porque ha errado un penal, porque lo puede pasar y a mí me encanta que esa personalidad de tirarlo, y Matías tiene esa personalidad. Pero yo ya veía a Matías que no era ese, el Matías que me tiene acostumbrado a ver. Entonces por eso fue solamente el cambio y ya lo veía donde estaba hasta incómodo antes y cuando recibía la pelota, que le puede pasar a todo futbolista, y por eso lo he cambiado. De ninguna manera hago los cambios por algo personal o algo que ha pasado o que ha hecho cometer un error muy grande al jugador. No, es porque todos cometemos errores. Por eso lo sustituí por Álvaro, que Álvaro fresco, y bueno, se mostró lo que era y que yo necesitaba eso, porque se veía que ellos ya estaban bajando el ritmo y nosotros necesitábamos esa agresividad que siempre nos da Matías y justo en ese partido no lo pudo tener y para esto es un juego colectivo y el que no está puede entrar otro y lo puede ser mejor. Y finalmente dos apreciaciones más. Una, preguntarle por la evolución de la lesión de Lautaro, que usted nos había dicho en la semana previa que había empezado a comenzar los trabajos de campo. Y en segunda instancia, usted le ha dado ya minutos al chico Galdámez. Primero contestarme sobre lo que le acabo de preguntar de Lautaro y luego su evaluación sobre estos minutos del chico Galdámez en la primera. Bueno, lo de Lautaro sería también muy bueno que el médico hable más de esto porque él sabe, ¿no? Yo lo que le puedo llegar a decir es que ahora empezó una semana de doble turno de fuerza, de campo, así que eso es algo muy bueno, porque ya quiere decir que ya está empezando a meterle cargas a su cuerpo y que eso uno lo tiene más cerca. Pero bueno, todas esas cosas habría que decirle al doctor porque son los que saben, ¿no? Pero eso es algo muy bueno ya. Y lo de Pablo, lo que dije siempre. Pablo para mí es uno de los chicos que tiene un margen de crecimiento muy grande. Entonces, de a poquito lo está empezando a demostrar. Solamente había que acomodarle ya el tema de adaptarse a todo esto. Yo lo veo realmente ya adaptado. ¿Por qué? Porque tiene un grupo de compañeros que se lo hizo muy fácil. Y bueno, y nada. Y ahora lo que necesita es que el entrenador le dé minutos. Y ahora, bueno, el problema lo tendré yo y cuando yo sea necesario, a darle minutos a Pablo. Gabriel, buenos días. De una forma u otra, la vuelta de Cufre al primer equipo vino con una asistencia, con San Martín de Tucumán y el gol del otro día. ¿Cómo lo vio en ese tiempo que no jugó, más allá de lo que demostró Ortega? Usted me imagino que cuando no juega un jugador quiere que trabaje el doble o más que el que inicia jugando para demostrar que está vivo. En ese tiempo, Cufre, ¿cómo lo vio? Y puntualmente, ¿si lo sorprendió que vuelva con este nivel o lo esperaba? Muy jodido lo veía. Muy jodido, pero en el buen sentido de decirme y pelear todos los días diciéndome yo estoy. Y yo trabajo con eso porque yo no... Yo trato de hacerle entender a ellos que acá el único equivocado es el entrenador, no son ellos, porque es una verdad. Acá el que no te pone es el entrenador. Lo que vos no le tenés que dar es armas al entrenador que no te ponga. Porque si vos ya le das las armas ya se lo pones muy fácil. Entonces el entrenador lo que hace es ponerte en la mesa las cosas que te están equivocando. Entonces, a mí yo no me fijo en absolutamente nada, si él está mal o está fastidioso. La profesión de un futbolista es así. Y está muy clara, trabajás el doble para estar. Porque cuando te la den, tenés que estar como hizo él. Por eso me pone muy contento. Porque yo sé lo que es como entrenador ir a un entrenamiento donde no estás convocado porque yo los entreno a ellos. No lo entrenan mis ayudantes cuando ellos no están convocados. Lo entreno yo para que... Porque yo estoy también, porque yo sé lo que es. Yo he estado año y medio también sin jugar y sé muy bien lo que es. Pero le quiero dar el respeto, como todos, y hacerlo entrenar. Y cuando pasan estas cosas, el único... O lo que hay que enaltezar o lo que hay que agrandar es a Cofré porque supo esperar y ahora le pasó lo que le pasó y bienvenido sea porque es para el bien del equipo. Y en esto de los jugadores que no juegan y tienen que esperar. Ramiro Cáceres se fue a Platense. Es un jugador que el hincha Vélez muchas veces preguntó por qué no ha jugado más. Pero no con usted. En general, 24 años, tuvo goles. Creo que alguna vez usted lo enfrentó en cancha en Vélez. ¿Por qué piensa que no pudo no tener más minutos, pero sí convencerlo a usted de que podía sumar más minutos? ¿Pasaba una cuestión de trabajo o por dónde pasó? Él estuvo en un gran nivel, como yo lo dije en un momento, y yo no le di los minutos que él me pedía, porque a veces el entrenador pone a otros. Y después, bueno, ahí está cuando yo digo hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir. Porque esto no es de seis meses, esto no es de dos meses. La carrera del futbolista tenés que dar todos los días y si no te ponen tenés que seguir. Es difícil, sí, pero bueno, cada uno eligió esta profesión, nadie lo obligó. Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Y Ramiro, bueno, ya después, cuando los últimos meses, yo ya lo veía medio mal, ya cuando empezamos este campeonato, yo le di mi apreciación con respecto a su condición y a sus posibilidades. Y él las entendió. Yo prefiero decirle la verdad o lo que pienso a un futbolista y no hacerme el tonto y mirar para otro lado. Prefiero que me odie en ese momento, pero yo ser muy claro y es lo que va a pasar. Me equivoco, puede ser, pero bueno, es mi forma de ser. Prefiero eso. Y le dije que si él no se iba, acá iba a tener el respeto como cualquiera. Cuando se terminó el libro de pase, le dije, bueno, dale, ahora ya que ponete bien, porque ahora ya empezamos todo de cero. Pero bueno, yo creo que después él se vio ya cuando hay más gente en su puesto y decidió irse, que me parece extraordinario. Y acá el único equivocado siempre va a ser el entrenador. Hoy él tiene una posibilidad de decirle a todo el mundo que el equivocado es el entrenador. Así que a mí me alegra que vaya y que juegue y que demuestre que el único equivocado fui yo. Y nada más. Pero uno elige por el bien de esto, no por algo personal. Y Ramiro es un chico extraordinario. Señor, buen día. Le voy a hacer una pregunta. Yo soy afecto a las divisiones inferiores del club. Y lo he observado. Usted también me conoce. Y realmente me gusta mucho su trabajo y cómo lo desarrolla. Veo que usted concurre mucho a ver la 2001, nuestra sexta división. Y veo que también usted ha llevado a varios chicos a entrenar con la primera. Y sé que los tiene bien en cuenta. ¿Usted ve en el futuro cercano o medianamente cercano mucho más valores de esa división para proyectarlos? Desde ya reconozco usted el mérito de la puesta en valor que está haciendo con nuestros activos. Bueno, yo cuando llegué a Vélez, solamente me enfoqué en todo lo que es todos los futbolistas profesionales y la reserva, ¿no? Entonces, desde ahí después he pedido al coordinador quiénes eran los jugadores para ellos, que lo conocían mucho mejor, que me den de seis a ocho futbolistas que ellos creen que tienen un futuro o que han andado muy bien. Entonces, después yo lo que he hecho con la gente que trabajo, en cada de esos ocho chicos, en qué división, y ver todos los últimos seis meses de los chicos, ¿no? Y bueno, y después, lo que a mí me gusta es tener dos por puestos y tener después entre seis y ocho chicos de inferiores para empezarlo a darle o ayudarlos. A veces podés hacerlo, como en este momento no lo puedo hacer, porque hay mucha gente, mucha gente que se tuvo que quedar y después han venido estos chicos de la sexta división y uno trata de ayudarlos. No sé si ahora por lo menos puedo tener una opinión más. Creo que todavía a muchos chicos le faltan cosas para estar. A mí análisis puede venir otro entrenador y puede ser que no. A mí, para mí, le faltan todavía muchas cosas a nivel de conceptos, que uno lo tiene que ir a llevar de a poquito porque lo que no puedes apurar. A veces trato de medir mucho, a veces cuando tomo una decisión como la de Barrial, como la de Almada, mido mucho estas cosas porque en vez de ayudarlos lo estamos perjudicando, porque son chicos muy jóvenes. Así que lo que me gusta es tenerlos conmigo, es entrenarlos y después de un determinado momento, si yo lo veo bien, utilizarlo. Así que bueno, acá hay que trabajar y viendo siempre que este club depende de los jugadores y de las inferiores y a nivel personal a mí me gusta mucho ver el progreso de los chicos. Y como me gusta el fútbol, hay chicos y hay divisiones que juegan realmente bien, pero no la sexta, sino que nosotros vemos quinta y ahora estoy viendo un poquito de octava que también ya me empezaron a dar cosas. Así que tenemos ahí un panorama, pero a veces con este tema de la primera división a veces uno no tiene tiempo a enseñarle un saque lateral o a enseñarle un control. A veces del día a día necesitamos hacer más cosas, por eso hay que tener mucho cuidado. ¿Y cómo le gusta que juegue en las divisiones inferiores? Igual que la primera, muchos dicen que tendría que jugar un 4-3-1-2. ¿Cómo le gustaría a usted si manejaría las divisiones inferiores? No me capacité para dirigir divisiones inferiores de coordinador. Si estoy capacitado para dirigir una sexta división o si estoy capacitado, va capacitado. Puedo dirigir una primera división, puedo dirigir un equipo profesional como una de inferiores, pero nunca me puse a pesar para ser un coordinador del fútbol inferior, no puedo opinar de eso, eso lo tendrían que opinar los demás. ¿Y si a partir de la sexta tendrían que jugar como la primera, Gabriel? No, no me puse a pensar. Yo lo único que digo es que las instituciones tienen que tener un formato de aprendizaje y no preocuparse tanto de si es un 4-8, 4-20 o 30, o un 4-4-2, o un 4-3-1, porque eso se lo tendría que enseñar el de primera división. Lo que hay que enseñar son conceptos y hay que hacerlo crecer primero y también lo hablo por experiencia propia. A mí me enseñaron muchos conceptos defensivos porque yo era un defensor y después lo agradecí. Y cuando fui a primera división me empezaron a enseñar tácticamente. Es una opinión mía. y hay que olvidarse de los números estos en campo porque hoy los números estos en campo varían y cada entrenador lo hace. Pero tampoco se puede seguir porque traen un entrenador de una forma y a los seis meses traen un entrenador completamente distinto. Entonces habría que también educar a todos los que decidan las cosas y por dónde vas a ir. ¿Por resultados o vas a ir por algo que el club tiene su ADN en el club? Entonces ahí hay que ver cuál es el ADN de Vélez Zafi y apuntar a eso. Y otras veces también por la afinidad de exjugadores ¿cree usted? Ah, no, eso no lo sé. No tengo ni idea porque no estuve en una... No estuve metido en todo lo que es inferiores a eso... No lo digo a usted cuando estuvo en Newell por ejemplo. ¿De qué? Que llegaron tal vez entrenadores capacitados y llegaron porque fueron grandes jugadores en la institución. No, bueno, no sé. Yo ahí no me meto. Yo respondo por lo que hago yo no por lo que hacen los demás. Permítame dos preguntas más. Bueno, la primera cuando estaba terminando la pretemporada usted decía que lo más aconsejable era que Luis Amarilla se busque club que necesitaba tener minutos. ¿Qué fue lo que pasó de aquellas declaraciones suyas a este presente de Luis al margen de la lesión de Jonathan? ¿Cuál fue la evolución que usted vio en Luis para ponerlo decididamente en el equipo? Ninguna porque fue eso y él él ha decidido quedarse y ha seguido trabajando de la misma manera no hubo ninguna de mi punto de vista ninguno. Ahora ya cuando el libro de pase se ha cerrado todos empezamos de cero y entreno o trato de entrenar a todos iguales pero en mi punto de vista ninguno. Sí le tenía que decir lo que yo pensaba antes del libro de pase. Y la otra tiene que ver con Matías Vargas precisamente hablábamos de él finalmente no ha quedado la lista que va a jugar los partidos amistosos frente a la selección argentina frente a Brasil y frente a Irak lo sabía lo va a hablar con el jugador a usted seguramente le habrá pasado que en alguna convocatoria no pudo estar o en algún caso ya había dejado de ser jugador de selección ¿qué es lo más conveniente en estos casos? No sabía claro si me pregunta ¿qué conveniente? no hay no hay nada negativo ¿qué negativo hay? no te convocaron no pasa nada la próxima hay que seguir luchando hay que seguir trabajando esto es así por eso es un país con tantos buenos jugadores y a veces pasan estas cosas le pasa lo mismo cuando uno no convoca a alguien y nada hay que seguir trabajando este es un chico joven no le pongamos más no sé si la palabra presión pero al contrario no le busquemos el porqué no digan qué bueno qué bueno fue convocado no busquemos siempre lo negativo de la no convocatoria busquemos lo positivo de la no convocatoria seamos más decir no pasó nada hay que tiene que seguir creciendo que es un chico que tiene unas calidades tremendas y la próxima hacer fuerza para que esté y nada más pero no hablando de la noativa de la convocatoria sino de lo que puede incidir para él para su juego por creerse ya que decididamente era un jugador de selección argentina que de hecho lo es pero digo lo que pueda pasar de ahora en adelante de verse la lista y de ahora no encontrarse la lista pero nada qué va a pasar nada se quedará más con nosotros y también va a crecer con nosotros y lo vamos a tener más cerca no pasa nada las dos últimas de mi parte primero preguntarle sumándome a la pregunta antes de Lautaro Gianetti digo más allá de lo que puede decir el médico usted cómo lo ve desde lo anímico porque digo tenía una lesión que fue complicada ya estaba volviendo y volver a lesionarse digo cómo se trabaja cómo está él desde lo anímico y segundo la evolución que no le preguntamos del otro lesionado que nos queda que es Jonathan Ramis ya habiendo transcurrido dos semanas de que está lesionado bueno Ramis sigue con la evaluación de la lesión ya está está entrenando también está llevando los plazos correctos no hubo ningún problema Lautaro yo lo veo muy bien es un chico que la pasó mal porque la verdad que la pasó mal ya venía también anteriormente con unas lesiones pero yo lo veo muy bien y cada vez que lo cruzo discutimos mucho porque yo lo peleo mucho a él y lo veo con mucha fuerza y lo veo con muchas ganas siempre siempre yo le pido un poquito más y es un chico encima es un chico que en el grupo es muy querido y eso también lo ayuda pero lo veo muy bien gracias gracias y eso es un chico Gracias.